Si quieres comprar monedas, aquí te dejo MMOG, una de las páginas más baratas y más fiables para comprar tus monedas de FIFA 19 Como ves en pantalla, aquí te dejo el código descuento, que es un 3% y utilizando el código VARO, pues tendrás este pedazo de descuentado Conmigo es muy seguro y tendrás antibaneo con esto, así que no sé a qué esperas Y bueno, sí, vale, antes de empezar con el vídeo quería recordar que abajo, vale, vais a tener lo que es un sorteo activo totalmente gratuito En el cual simplemente, suscribiéndose a mi canal y suscribiéndose al canal que tendréis en la descripción y dejando un like en este vídeo Entréis en un sorteo, como digo, totalmente gratis de monedas, así que si claramente, chicos, queréis participar y llevaros, pues como digo, monedas gratis Simplemente suscribirse a los dos canales y dejar like en este vídeo, como digo, si este vídeo llega a 200 likes, el próximo que será mañana Tendrá otro sorteo, así que quiero que absolutamente todo, pero todo el mundo que esté viendo este vídeo, por supuesto, que deje su like Así que bueno, antes de empezar esto, pues vamos al lío, vamos con el vídeo Y bueno, sí, el vídeo que traigo hoy básicamente es un vídeo bastante, bastante bueno Un vídeo que ya digo, lo quería traer al canal, pero que como digo, vale, lo estoy grabando justamente antes de subirlo Es decir, este vídeo lo estaréis viendo, como digo, 20 minutos después de yo hacer este tradeo Es decir, que si yo lo hago ahora, vosotros también vais a poder Así que quiero que absolutamente todo el mundo que está aquí, preste mucha, pero que muchísima atención para este vídeo Como digo y como ya sabéis, vale, han salido nuevos SBCs de tema de los TOCs, de temas del POTM de la Bundesliga y demás Pero tenemos lo que es un SBC bastante, bastante importante, que es el de Matis Delay ¿Qué ocurre con Matis Delay? Bueno, es una carta que supongo que mucha gente se habrá hecho, ya que es una carta bastante cheta Y que como veis, vale, tiene los siguientes requisitos Que son jugadores holandeses, holandeses iba a decir Con una valoración de 85 Sí, con una valoración de 85 Esto quiere decir, vale, que para completar una plantilla de holandeses Hace falta mínimo un medio 83, vale Si entendéis de FIFA y sabéis que es una global del equipo Es que el equipo tiene que llegar a 85 Por lo tanto, si tú metes un holandés de media 80 Tienes que poner como mínimo un jugador de 87 Para que te pueda llegar esta valoración Entonces, para ser listos tenemos que saber, vale Que claramente para completar esto Nos va a hacer falta un holandés con la máxima media posible Para completarlo Y por otro lado, jugadores de media 84 y media 83 Entonces, Varo, ¿qué quieres decir con esto? ¿Y qué quieres explicar en este tradeo que has traído hoy? Bueno, el tradeo que traigo hoy básicamente Ya que muchos de vosotros me preguntáis Varo, traeme un tradeo con SVTs O traeme un tradeo que se pueda hacer al momento Y que funcione perfectamente Como ya sabéis, vale Como se ha hablado de los holandeses Y que claramente me voy a basar en esto Es que si nos fijamos en las cartas holandesas Que diga Todos tienen una media baja 75, 79, 77, 83 En este caso Strootman Pero luego tenemos a Depay Tenemos a Promes Y tenemos más cartas Que nos darían bastante, bastante valoración Para esta plantilla Entonces diréis Varo, ¿qué vas a hacer hoy? Bueno, he estado mirando, vale He mirado SVTs Como ya sabéis en Foodbeam Y claramente muchas de las plantillas Contienen a Quincy Bromes Quincy Bromes es la carta que estáis viendo aquí en pantalla Y que como veis ha subido de precio Por el simple hecho de este SVT, vale Si vosotros veis a Foodbeam Veréis cartas que utilizan Para completar este SVT De la forma más barata Entonces, una vez buscado esto ¿Qué haces, Varo? ¿Qué haces tú para ganar monedas? Bueno, lo que yo hago vale Simplemente es Claramente al ver que La gente pone a Quincy Bromes En lo que es en las plantillas Lo que nosotros hemos hecho Ha sido básicamente Centrarnos, ser listos Y claramente sacar profit con ello Es decir Si sabemos que Quincy Bromes Sale en las plantillas de Foodbeam Para completar este SVT Vamos a saber sin duda Que esta carta va a subir de precio Es decir, que si nosotros Nos ponemos a snipear esta carta Nos va a salir barata Porque ya lo digo Es muy, pero que muy segura De hecho, al principio del vídeo Cuando he comentado el tema del sorteo Habéis visto que me he llevado Lo que es un Quincy Bromes Vale, a 2.500 monedas Justo antes de esa carta Me había salido a 2.000 Y precios muy baratos Y ya digo Es muy, pero que muy rentable Entonces, Varo ¿Qué quieres decir con esto? Tenemos nosotros que aprovechar Vale, ya que han subido Quincy Bromes Que ha subido también Depay y demás Que aprovechemos Estas cartas holandesas Porque ya digo Van a estar activas En cuanto a aumento de precio Durante unos días Hasta que se acabe este SBC Y que como digo No va a funcionar Para ganar monedas Como digo, vale Esta carta actualmente Está mucho más barata Pero la podemos encontrar En 3.500 3.600 Incluso 3.700 Pero como digo, vale Nosotros lo hemos comprado A un precio Que ya digo Nos ha salido bastante rentable Es decir Lo hemos comprado muy barato Por ejemplo Si vamos aquí, vale El Quincy Bromes Que he enseñado al principio del vídeo Que supongo que muchos de vosotros Lo habréis visto Es que tenemos aquí Voy a poner el nombre de jugador Bromes Para que veáis Como lo he pillado A 2.500 monedas Ya digo He estado apenas 20 segundos Vale Pero 20 segundos Y ya digo Lo he comprado al momento Ahora mismo lo he perdido No sé Donde está este jugador Creo que se ha bugado Y tendría que salir de Ultimate Team Pero bueno De igual Vamos a dejarlo Y que como digo, vale Pues simplemente Yo lo que os recomiendo Es que si sabéis tradear Si sabéis hacer sniping Que hagáis este método de tradeo Ya que como digo, vale Esta carta está muy subida de precio Y por las tardes Cuando hay sobres Cuando sacan un nuevo SBC O cualquier cosa Esta carta que ocurre Que salen muchas gangas Es decir Que la gente Pues para venderlo rápido Lo pone al precio Que tienen en Foodbin Porque no está actualizado Al minuto Y lo que ocurre Es que lo ponen muy barato Es decir Podemos aprovechar Ese bug Que todavía está disponible En Foodbin Ya que claramente Como digo No se actualiza al minuto Y nos puede llevar Bastante, bastante profit Como veis Vale Aquí ahora mismo Me acaba de salir Lo que es un Quincy Bromes A 1500 monedas Cuando esta carta En verdad vale 3400 3500 Que lo habéis visto Entonces Son gangas bastante Bastante buenas Que ya digo Si lo queréis probar Es muy Pero que muy fiable Ocurre lo mismo Con Depay Solo que con Depay Bueno Ya tenéis que saber Que tiene una carta Upgrade Es decir Tiene una carta mejorada Que quiero decir con esto Que la carta de 83 Vale Que es la carta normal Que tenía a principio del juego Es la que actualmente Es la que está más barata Por así decirlo Pero luego ya sabéis Que tenemos lo que es Su carta Up Que es lo que estaba comentando Vale Está la de 83 Y la de 84 Que también nos serviría Para tradear Pero en principio Vale ir probando Con estas dos cartitas Que os he dejado Para este vídeo Ya que digo Funcionan a la perfección Si no cualquier cosa Sabéis ponerme por comentarios Lo que queráis Pero ya digo Es muy pero que muy top Este tradeo Yo lo recomiendo al 100% Gente pues bueno Que sepa de tradeos Se dará cuenta Que es muy bueno Y que ya digo Haciendo sniping Cuando saquen sobres O cualquier cosa Pues te van a ayudar A ganar beneficio Y que como veis Vale yo me lo llevo A 3700 y demás Nosotros lo vamos a poner En venta a 4000 Si que es cierto Bueno que aquí Hemos ganado solo 100 monedas Pero claramente No nos vamos a intentar Llevar las cartas De 3700 Si no Si es posible Llevarnos las cartas Un poco más baratas Es decir Para poder sacar 500 o 1000 monedas Mínimo por carta Vale Yo como digo Lo he puesto ahí Para que veáis Básicamente Como esta carta funciona Bastante bastante bien Así que dicho esto chicos Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Chau